Para la subasta 551 de libros destacamos el lote 407, el 412 y el 415. El lote 407 es un tratado sobre diamantes, se trata de un manuscrito anónimo, sin fecha, aunque podemos datarlo en torno al siglo XVIII. Tiene numerosas tablas y diagramas sobre el biselado de los diamantes y la talla, y como curiosidades habría que mencionar que también habla sobre el precio de los diamantes en la época, habla también sobre las herramientas que se utilizaban para trabajar sobre diamantes, y una de las curiosidades que tiene también es que habla de probablemente el mayor diamante que se conoce en Europa en ese momento, que se vendió en Europa en ese momento, que fue vendido al monarca Felipe II con motivo de su matrimonio con la reina Doña Isabel de Francia. Según lo descrito, lo compró en el año 1559 a un comerciante natural de Amberes y pagó por él unos 80.000 esguros. El lote 412 es un manuscrito de los señores del consejo al corregidor de las ciudades de Ronda y Marbella, en la que comunican que el rey, entendiendo la necesidad del pan que existe en casi toda Andalucía en ese año en concreto, propone traerlo de las ciudades de Nápoles o Sicilia, y además regula el precio del trigo para evitar abusos. La curiosidad de este escrito en concreto es que está fechado en julio de 1584 y que es de la mano de Juan Gallo de Andrada, que es el escribano del Consejo Real de Felipe II y es conocido, entre otras cosas, por tasar los pliegos del Quijote, por los que su nombre consta en todas las ediciones de la obra. El 147 es un tratado sobre diamantes, se trata de un manuscrito anónimo, sin fecha, aunque podemos datarlo en torno al siglo XVIII. Tiene numerosas tablas y diagramas sobre el biselado de los diamantes y la talla y como curiosidades habría que mencionar que también habla sobre el precio de los diamantes en la época, habla también sobre las herramientas que se utilizaban para trabajar sobre diamantes y una de las curiosidades que tiene también es que habla de probablemente el mayor diamante que se conoce en Europa en ese momento, que se vendió en Europa en ese momento, que fue vendido al monarca Felipe II con motivo de su matrimonio con la reina Doña Isabel de Francia. Según lo descrito, lo compró en el año 1559 a un comerciante natural de Amberes y pagó por él unos 80.000 escudos.